Y por último queremos señalar que nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, somos absolutamente garantes de los derechos humanos en Venezuela. Lo que fuimos víctimas de agresiones, lo que fuimos víctimas de acciones en contra de nuestros derechos humanos, los que contamos tristemente en nuestra historia de familiares asesinados, desaparecidos, torturados, de compañeros estudiantes desaparecidos, torturados, asesinados por haber cometido el único crimen de protestar en contra de gobiernos abusadores y groseros de la derecha en la década del 60, 70, 80 y 90, somos absolutamente garantes de los derechos humanos. Frente a los hechos terribles ocurridos en las localidades de Barlovento y la ciudad de Cariaco, de inmediato el presidente Nicolás Maduro no solamente ordenó una investigación, sino que sometió a la baja con deshonra y están en prisión los responsables de esos crímenes. Y se ordenó una investigación que ya ha arrojado resultados y ha arrojado responsables que deberán pagar con la cárcel los crímenes cometidos. Aquí no se tapa absolutamente nada a nadie, en ninguna circunstancia. Y si alguien cometió un crimen, tiene que pagar ante la justicia. ¿Qué diferencia con la masacre de Cantaura? Que todavía no sabemos quiénes son los responsables. Es más, algunos de ellos fueron condecorados después del asesinato de jóvenes en Cantaura, en el estado de Anzuategui. ¿Qué diferencia con la masacre de Yumare? ¿Qué diferencia con la masacre de La Planta? Ayer se cumplió un aniversario de la masacre de La Planta. Le aplicaron la ley de fuga a todas las personas que se encontraban en ese momento en la cárcel de La Planta. ¿Qué diferencia con los más de 4.000 dirigentes de izquierda, obreros y dirigentes estudiantiles asesinados durante la década del 60 y la década del 70? Todavía hoy, en el año 2016, 40 años después del asesinato de Jorge Rodríguez, sus autores materiales e intelectuales se encuentran en libertad. Algunos de ellos viven en Costa Rica y fueron y son asesores de seguridad de la derecha venezolana y en el Parlamento Nacional. ¿Qué diferencia con lo que en este momento estamos viviendo? Aquí, quien viole los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela será el presidente Nicolás Maduro el primero en denunciarlo y el primero en pedir al Ministerio Público y a la Administración de Justicia que actúe como se está actuando en esta oportunidad. O sea, se dio de baja con deshonra y están en la cárcel aquellas personas que sean responsables ante la ley de cualquier crimen cometido. Muchísimas gracias a todas y a todos.